Nuevas Ideas dice que ganarán las 44 alcaldías y los 60 diputados. Ernesto Castro aseveró en un mitin realizado el pasado domingo que van a lograr ganar los 60 diputados y las 44 alcaldías, pues asegura que el pueblo los ama. Así el partido oficial Nuevas Ideas fijó una nueva meta de escaños legislativos y alcaldías en las próximas elecciones de 2024. El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, diputado por el departamento de San Salvador quien aspira a la reelección, dijo que están apostando a los 16 diputados por San Salvador, que son una aplanadora cian y que lo van a lograr. Además le advirtió a la gente que van a lograr las 5 alcaldías de San Salvador y los 16 diputados del departamento. Ambos legisladores dieron estas declaraciones durante un encuentro político de precandidatos a alcaldes y diputados de Nuevas Ideas con afiliados de San Salvador, con el cual cerraron la fase de empadronamiento de afiliados, que tendrán derecho a votar en las internas del 9 de julio. El partido Nuevas Ideas se aproxima a sus comicios internos para elegir a los candidatos que los representarán en las elecciones de 2024. El partido oficial celebra sus internas el 9 de julio a través de un sistema electrónico proporcionado a cada afiliado empadronado para votar. Cuatro diputados no buscarían la reelección legislativa sino cargos municipales. Así, el diputado oficialista Jorge Castro se inscribió en los comicios internos para buscar ser candidato a alcalde de Santa Ana Oeste, actualmente es diputado por Santa Ana. También, la diputada Marcela Pineda, quien es diputada por La Paz, aspira a ser alcaldesa por La Paz Este, el diputado José Urbina buscará ser alcalde de San Salvador Oeste y Edwin Serpas busca la alcaldía de la Unión Norte. Déjanos saber tu opinión en los comentarios sobre este tema. No olvides seguirnos en todas las redes sociales, comparte este video y dale like.